Muy buenas gente, y aquí estamos en el capítulo número 30 de Project Zomboid, chicos. Y bueno, como veis ya son las 6 y media de la mañana, hemos pegado una buena dormidona, y vamos a seguir looteando cositas que veamos. Por cierto, no me acuerdo cómo estaba el maletero de lleno del invento este. Le queda poco ya, ¿eh? Ostras. Pues igual sí que tendríamos que llevarnos todo esto a casa. Claro, es que aquí tenemos cargadores, la de Dios es Cristo. Deberíamos de llevarnos todo esto para casa. En fin, pues venga, vamos a hacerlo. Total, no nos cuesta nada. Y veremos, a ver. Igual cogimos la otra furgona para no descargar ahora mismo esta. Venga, perfecto. Nos llevamos la otra furgona. ¿He rozado con él? ¿De verdad que he rozado la papelera esta de mierda? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y nos llevamos la otra que tiene el semirremolque, ¿vale? Remolquillo ese, guarindongo, y ya está. Ah, pero mira, creo que hemos acertado, ¿no? Ah, no. No hemos acertado. Venga, pues vamos a ir por aquí. Con cuidado, eso sí. Este vehículo, pues no es un off-road ni nada por el estilo. Ahora, a ver, que no quiero atropellar a nadie. Que luego, seguro, no lo cubre. Que no tengo seguro anti-zombies. Venga, pues vamos allí. Con cuidadito, eso sí. Y bueno, vamos a pasar por el loterito este que hemos luteado ayer, ¿vale? Capítulo anterior. Ayer para nosotros, ¿vale? Y pues hace un par de días va todo el resto de la humanidad. Venga, vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Esto deberíamos de también lutear. Que quizás no es mala idea. Vamos a bajar aquí un momentito. Pero en total no creo que haya mucho, ¿vale? Aquí, así que... Es una lavandería, pero entiendo que habrá cosas interesantes. Digo yo, digo yo. Por lo menos, igual productos de limpieza, ¿vale? Pantalón, tal... Pues vaya mierda. Perdón, de la expresión. No tengo para comer, ¿verdad? Cago en la ostra. A ver aquí. Ah, mira, aquí hay maquinitas. A ver, limpiador. Perfecto, nos lo llevamos. Aquí no hay nada. A ver aquí, camiseta y camiseta de manga corta. ¿Qué guarrada hay aquí? Vamos a ver. Vamos a lavarnos a nosotros mismos. Ahí, perfecto. Beber, llenar, botella con agua. Así, perfecto. Y echamos un trabete. Venga, perfecto. Y así, pues ya estamos. Coño, que esto viene para acá. Espérate, vamos a felicitarle. Hola. ¿No te ha gustado que te felicite así? Pues toma, te piso la cabeza. Llave de la casa. ¿De qué casa? Pues no lo sé. De esta no creo. Así que, vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Bolsa de basura. Nos la llevamos también. A ver aquí. Gaseo, sí, eh. Pues ala, para adentro. Y la otra máquina, nada. Ahí se la han saqueado. Cago en la mar. Me sacáis las cosas, eh. Gentuso. Ostras. Ven, ven, ven. Que estoy aquí. Hola. ¡Pum! ¡Pum! A ver, dame la llave de tu casa. Que no sé dónde vives. Pero tú dámela. Pues no me la quiera dar. Qué cabrón. Vamos a ver. No sé si tendré aquí comida. Burrito podrido. Yogurt podrido. Pues no tengo comida, eh. Sándwich podrido. Ostras, he salido de... ¡Oh! Venga, pues vámonos cagando leches, chicos. Ahí estamos. Muy bien. Sin más. Tenemos que mirar. No sé si he mirado esa calle de ahí para arriba. No sé si lo habréis mirado. Entiendo que sí. Pero bueno. Así que habrá que ir a lootear a esas, eh... Sobre todo tiendas y demás para conseguir latas de comida, ¿vale? De momento ya sabéis que sobrevivimos a base de latas. Pero claro, ir a casa, 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 pues es un poco coñazo. Así que tendremos que inmediatamente, pues... Vamos a dejar este aquí mismo. Sin que ocupe la calle principal, ¿vale? Bajamos de aquí. Cogemos alguna cosilla. No hay nadie en casa. Solo bueno, eh. Que puedes dejar la puerta de casa abierta. Y no te viene ni Dios a robar. ¿Vale? A ver. Atún enlatado. Mira, pues vamos a comer. Abrir. Atún enlatado. Cóctel de frutas. Espagueti. ¿Cuántos de estos tenemos? Venga, vamos a coger uno. Así. Y ahora un guisante enlatado. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Porque así, mira, vamos a comer primero esto. Todo, pues todo. Vamos a ver. Tenemos que mirar. A ver qué tenemos. El cuenco, pues mira, lo vamos a dejar aquí. ¿Vale? Temporalmente no es un sitio, pero bueno. Y a ver qué tenemos aquí. Tenemos líquido limpiador. Así que esto lo podemos dejar. Por ejemplo. A ver. Muñequit. Esto lo podemos dejar aquí. Tal cual. Ah, mira, pues sí teníamos comida. Chile enlatado. Bueno, no pasa nada. Nos lo llevamos. Porque esto va a ser nuestra comida de todos estos días. La bolsa de basura por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gaseosies. Lo voy a meter en el refrigerador. ¿Vale? Para que estén fresquitas. Como a mí me gusta. Gaseosie. Tenemos cositas podridas. Claro, es que al final igual deberíamos de hacernos algo de esto. Venga, vamos a coger el cuenco. Cuenco, 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 cuenco. ¿Dónde lo he dejado? Aquí. Cuenco, no. Esto, pásatelo aquí. Cuenco con agua. Hacer cura para la plaga. Bueno, lo dejamos aquí. Mira, lo que se pudra, pues se pudrió. Bueno, vamos a ver cómo está primero todo esto. ¿Vale? A ver si lo tenemos bien, bien, bien. Porque, claro, esto... A ver, información. Salud, verde, fertilizada. A ver, esta. Fertilizada, cero. Esta nada. Vamos a ver aquí. Fertilizada. Hace ya bastante que no le echamos agua. 21 horas, como veis. Igual le echamos un poquito. Bueno, aunque marca que está bien regada. Niveles de agua, bien regada. Vamos a ver. El primero nos marca bien regada, porque ese no me he fijado. Vale. Perfecto. Opa. Perfecto. Pues nada. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver si tenemos huecos. ¿Vale? 54. Bueno. Neumático y estándar industrial. Bueno, tenemos comida todavía por aquí, ¿eh, chicos? Y a ver en la furgona. Esto está petado. Deberíamos de quitar de aquí, ¿eh? Es que esto está petado, chicos. Venga, nos vamos a llevar el azul. ¡Qué faena, qué faena, chicos! Vamos a ver. Vamos a dejar la comida aquí. Y vamos a llevarnos... Destornillador. Todos menos uno. Así. Abrimos y dejamos uno aquí. ¿Vale? Para tener todo esto. Gato, llave de cruz... Venga. Ah, bueno, si lo podía... Yo también es que soy monger. Esto con un gato. Vale. El resto nos lo llevamos. Esto. Y todo esto para acá. Lo que nos quepa claro. Lo que nos quepa, claro. Vamos a ver. Llevamos mucho peso. Venga, vamos a dejar que cargue. Chapa metálica. Ya no cabe más. Venga. Pues esto no sé dónde dejarlo, sinceramente. Igual, temporalmente, en esta de aquí... Sí, porque aquí va toda esta cosa. Aquí, incluso el libro. Ahora, a tomar por saco. Vale. Porque si no, no vamos a liberar nunca espacio. Y vamos a necesitarlo. Porque quiero coger de todo. ¿Vale? Bidón de gasolina. Quizás podemos pillar uno, quedarnos con uno. El otro vacío, pues mira. Lo dejamos ahí y ya está. Así vamos liberando. Todo esto. Mechero. Burrito podrido. La comida nos la llevamos. El burrito podrido... Bueno, también lo dejamos ahí y ya está. Vamos a ver. Semillas de girasol. Esto lo voy a dejar ahora malamente, ¿vale? O sea que, sin más. Luego ya cuando... Esto como ocupa poco, pues me da igual. Bolsa de basuras, bautiquín y todo esto. Lo que pueda llevar, ¿eh? Lo que podemos llevar y lo que no podemos llevar, pues no lo llevamos. Obviamente. Vale. Venga, vamos a ver. Estamos cansados. Quita esto. Que me molesta un huevo. No, aquí no. Que me molesta mogollón. Lo dejamos aquí. Menos los cartuchos, ¿vale? Que no quiero mezclar. Y el resto, pues sí. Y el bidón, no. Ahí. Lo que quepa. No sé si cabrá todo. Sí que cabe. Venga. Y aquí, pues dejamos el resto. La munición. Todo ahí tirado en el suelo. ¿Eh? Como no podría ser de otra forma. Y todo para abajo. Venga. Ahí. Madre mía. El que venga aquí a robarnos se va a llevar un loot de cojones. Pero bueno. Es lo que hay. Vamos a ver. Tenemos más, ¿no? Pues venga. Vamos a pillar todo esto y esto. No sé si las gafas y todo eso nos valdrá para algo. Pero bueno. Venga. Coge todo. Ahí estamos. Y bueno. Pues ya está. Son las doce ya, ¿eh? La una en Canarias. Uy. ¿Qué me pasó? Vamos a dejarlo por aquí en el suelo. Y toda la munición, que son esto, para abajo. Venga. Déjalo ahí. Y el resto de cositas, pues temporalmente, lo dejamos aquí. Luego ya lo ordenaré quizás yo fuera de cámara, ¿vale? Para no aburriros y demás. En un momento dado. ¿He dejado todo? No. No he dejado todo. Claro, igual que tal que hay que dejarlo con delicadeza, ¿eh? No sea que se rompa. Lo vamos a romper, pero no sea que se rompa. ¿Cuánto queda ahí al espacio? Vamos a ver. 52. Claro, tenemos el neumático estándar. Esto igual me lo llevo, aunque me rompa la hernia de yato. ¿Vale? Y lo dejo en la otra forboneta. Uf. No creo que se me pinche, pero bueno. Nunca se sabe. Pero, eh. No creo que. Vale, no cabe. Entonces lo dejamos en el semirremolque. Venga, déjalo ahí. Que pesa mogollón. Venga. Pues ahora entiendo que esto tendrá que tener un espacio de la... Ahí estamos. Vale, tiene bastante espacio. Tenemos herramientas y demás, pues para... Si queremos jugar de... Esto como se llama... A mecánicos, ¿vale? Así que por ese lado, perfecto. Así que vamos a ir. De nuevo, ¿vale? Vamos a mirar el mapa un momento. A ver cuál es la mejor salida. Estamos por aquí. Aquí está la comisaría. Así que podríamos ir por aquí, por la izquierda, tal. Aquí hay una especie... Esto creo que son almacenes o algo así. Creo lo negro. Así que subimos por aquí. Pues mira, si ese almacén... También entramos a chorizar, ¿vale? Almacén. Tenemos... Pero hay que buscar también comida. Ojo importante. Ya sé que puedo mirar las casas y demás, pero es más coñazo. Así que quizás una buena opción es eso. Pues ir a... A... Si es que hay supermercados, que no sé si habrá. Y demás, pero bueno. ¿Esto es lo del almacén? No. Ahí, mira. Es un edificio en Constitucía. Que estaría bien. Vamos a ver si es esto. Igual es esto. Vale, esto es en parte. Pero no es. Es un poco más para allá. Y esta es la parte de abajo. Vale. Gustavus. Sí, sí. Os ha salvado de cojones. Bueno. Vamos a ver. Venga. Tenemos combustible de sobra, así que por ese lado ahora mismo no... Uy. Vale. Esto es esta zona. Bien. Vamos a estacionar el coche. Con cuidado. No quiero atropellar a nadie y que se me vaya jodiendo el cochecín. ¿Vale? Seguramente todo esté tal, pero bueno. Vamos a ver. Primero vamos a matar a estos. Como buenamente podamos. Tenemos hambre, ¿eh? Bien. Así. Y cuando tengamos algún problema... Venga, vamos a hacer una cosa. Vamos a... Lo he dejado todo en el coche. Me cago en la mar, Serena. No, sí. Al fin. Si ya os digo yo que a mí se me va la olla como cosa mala. Menos mal que este arma es de larga duración. Bueno, de largo alcance. ¿Por qué si no? Ey. ¿Dónde vais? Pringaos. Toma. No me toques. Y nos da tiempo... A alargarnos. Vamos a hacer una cosa. Ahora que están un poco asado... ¿Vale? Vamos a por este. Vamos a ver si podemos darle una buena hostia. Dios, lo que nos cuesta matarlo. Me cago en la mar. Tenemos hambre como si no hubiera mañana. Habrá que mirar ahí, en Store A. Porque igual están las llaves de todo este tinglao. ¿Vale? No sé por qué. He intentado dar a otro que no es. Dios. Estoy fallando más que una escopeta feria, chicos. Pero bueno. Vamos a ver. Vale. Ahí repartiendo hostias. ¿Verdad? Casi nos da, chicos. Venga. Hacemos aquí el salto. Y vamos a coger una lata. Y la abrimos. Y a correr. Y nunca mejor dicho. Venga, vamos a ver. Es que se me ha olvidado, chicos. Nos llevamos esto. Venga. Saltamos por aquí. Y abrir espaguetis a la boloñesa. Abrir espaguetis a la boloñesa. Venga. Y comer todo. Venga, todo. Hoy, como estamos aquí enfrentándonos a toda esta gentuzo, necesitamos superpoderes. ¿Vale? Mira. Pumba. ¿Eh? ¿Habéis visto? Qué fácil. Ahora sí que se van a cagar. Aquí estos amigos. Toma. Toma. ¿Por qué? Porque estoy recuperado de fuerza. Toma ahí. Toma, moreno. ¿Quieres más hostias? ¿Quieres otra? ¿Otra? Y ahora estoy jodido, cansado. Y la de Dios es Cristo. Pero bueno. Como viene en fila india, me da un poco exactamente igual. Señora o señor. Lo que sea usted. Barbudo. Ay. Menos mal que muchos tienen ya un toque. Una hostia. Así que me será un poco más... ¡Ey, ey, ey, ey! Coño. Sí que viene gente, ¿eh? Lo único malo. Según me vaya yendo para atrás, pues vamos a tener ese problema. ¡Ey, ey, ey! ¡Ostras, tú! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, chicos, 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 chicos! ¡Chicos, chicos, 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 chicos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver si podemos ir dando a alguien. ¡Madre mía! La liada que nos estamos metiendo nosotros solos, ¿eh? Señora, no me toques las bolas. Y eso que se nos han quedado ahí unos cuantos parados, ¿eh? ¡Te cagas, chicos! ¡No, no, 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 no! Vamos a hacer aquí el salto... ¡No, no, 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 no! Aquí el salto no. ¡Venga! ¡Joder! La que hemos liado... ¡Ostras, que me caigo! La que estamos liando en 0,0, ¿eh? Chicos, la que estamos liando en 0,0. ¡Buah! Claro, es que voy acojonado, chicos. Voy acojonadito perdido. A ver... Vamos a ir así. ¡Uf, uf, uf! Chiquitines míos. Venga, vamos a ver si puedo... ...reventar el culamen a alguno de estos. Pero claro, estando así... ...con el esfuerzo esforzado... ¡Ay! Casi no tengo aliento, chicos. ¡Se me acaba el aliento! Vale, vamos a ver si podemos matar a este último, ¿vale? Vamos a alejarnos un poquito. Aquí, yo creo que por aquí. Mira cómo viene ese, ¿eh? Pobrecito mío. Vale. Este no tenía nada, ¿no? Tarjeta de crédito. Voy a dejar esto. Eso sí. Se ha quedado con el tarjeta de crédito. Vamos a sentarnos aquí en el suelo. Y esperar un poquito. Vamos a descansar un pelín, ¿vale? Aquí. Cojamos aliento, chicos. ¡Uf! Que no veáis, no veáis... ...la liada que hay. Mira, ese viene por ahí. Vale, pero se va. Se va por el barranquillo. Ahí estamos, venga. Ahora sí que vamos semi-agachados, ¿vale? Para intentar hacer el menor ruido posible. ¿Vale? Aunque sí que no estaría mal matar a estos mamones. Así que vamos a intentarlo. He perdido mi sombrero de policemen. De policemen. Pero bueno. Es lo que hay. Tenemos que venir a ver este coche. Vale. A ver. No tiene nada. Quiero matar a estos porque igual... ...alguno de estos tiene la llave del coche. Aunque, bueno. Y tiene una pintaca de estar roto de cojones. Pero bueno. Es lo que hay. No se le mante. Buen hombre. Ostras. Así me gusta. Señora. Toma. ¿Quieres otra? Toma. A ver. Nada. Nada. Billetera. Y nada. Pues ya que estoy. ¿No? Pues vamos a probar fortuna. A ver si este vehículo... ...tiene... Ah, está abierto. No tiene las llaves. Pero bueno. Vamos a mirar la guantera. Llave de Chevalier. Pues me la llevo. Supongo que no tendrá ni gota de gasolina. Pero bueno. Por ver que tiene el maletero. Miramos. Botella de refresco vacía. Y botella vacía. Me las llevo. Estas vienen bien. Neumático estándar. Está muy bien. En muy buen estado, chicos. Bueno, no me lo voy a llevar. ¿Vale? Porque si no me muero. Y aparte que tenemos aquí unos cuantos zombirulos. Mira, me voy a llevar este sombrero. Sombrero de vaquero encima. Vestir. Venga. Tiqui, tica, tica, tica. Soy un cowboy. Soy un cowboy. Venga. Vamos a por estos ahora. Ahora sí que sí. Vamos a ir corriendo. Pero vamos a ir empezando por aquí arriba. Quizás. ¡Ostras tú! Los que hay aquí. ¿No? Venga. Venid para acá. A ver si se acercan aquí. Vamos a ver cuánto mire el muñequito. ¿Para abajo? ¡Pomba! Así. Hay que esperar a que el muñequito mire para abajo. ¡Pomba! Porque si no, pasa esto. ¡Ostras! ¡Uf! No me ha tirado de milagro, ¿eh? ¿Por qué se da la vuelta el muñequito? Sin yo decirle nada. Pero bueno. Al menos nos hemos quitado un par de ellos, ¿vale? Ahora están viniendo así en paralelo. Aunque son treinta y dos mil y la madre que lo parió, también. Pero bueno. Así. 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 Sí, no. No me toque. No me toque las pelotas. ¡Oh! No acojona esto ni nada, ¿eh? Venga. Vamos a ver. Así. Un poquito corriendo. Y ahora así. Para que les dé tiempo a ir en fila. Un día. Venga. En orden para recibir hostias, ¿vale? Señor. Nos acerque. Nos adelante a esta. A la fila. ¿Vale? Señor. Ya le he dado antes. Señor. Toma. Así. Vamos a coger la porra. Toma. Porrazo. Toma. ¿Quieres otra? Toma. Toma. Vale. Los vamos matando poquito a poquito. Que eso es lo que mola. Soy policía y reparto hostias como panes. Ahí. Reventando cabezas. Ahí estamos. Toma ahí. ¿Quieres otra? Pues toma. Yo te la regalo. Toma. Y toma. Jeroma. Pastillas. De goma. Señora. Señora. Esas cosas no se hacen. No asuste así a la gente. Que luego pasa lo que pasa. Toma. Toma. Madre mía chicos. Nos sentamos ¿no? Yo creo que sí. Vamos a descansar. Sentarse en el suelo. Uf. Pero bueno. Nos hemos cargado yo creo que a la gran mayoría. ¿Vale? No a todos. Pero sí que a la gran mayoría. Uf. Nos entra sueño ya. Bueno. Tenemos por aquí casas. Así que. Tampoco hay mayor problemoide. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a ver. No tiene nada. Vamos a ir mirando. ¿Qué es lo que tienen estos? Oh. Botas. ¿Qué tengo yo? Botas militares. Me gustan más las botas militares. A ver. ¿Qué tiene esta señora? Periódico. Nada. No me interesa. Hací más de hace varios días. Pues ya me dirás. Topa. ¿Qué quiero yo un periódico? ¿De estornillador? Bueno. Esto sí que me lo puedo quedar. Porque me hace ilusión. Nada. Chaqueta de cuero. Nos podemos encontrar con alguna llave o alguna gaita. Que quién sabe. Igual alguno que había venido a recoger las cosas. De aquí. Molaría que te cagas. Sinceramente. Pero bueno. No creo. No creo que tengamos esa suerte. ¿Vale? Mira este que majo. Hola. Toma. Eso no se hace caca. Caca y caca. Mira. Tenemos a alguien que está intentando abrir desde dentro. Perfecto. Eso me gusta. Eso me gusta. Ostras. Una llave inglesa. Pues me la llevo. A ver. Señora. Señorita. Oh, señor. Oh, caballero. Oh, lo que se esté. Toma. ¿Quiere otra? Toma. ¿Quiere otra? Toma. ¿Quiere otra? Toma. Buena silla. Pestuz. Colonia. Bueno. Gaseosie. Vale. Esto no está abierto. Esto tiene pinta de que está más cerrado que cerrado. Efectivo y wonder. Coño. Esto no me lo esperaba, ¿eh, chicos? Bueno. Vamos a ver. Mira. Han roto esto. ¿Lo pueden romper? No me jodas. Dios. No paséis por el agujero. No me seáis inteligentes. Ostras. Qué cabrones, ¿eh? Se lo saben todas. Los asquerosos. Encima. Para matar a estos. Voy a flipar en colorines. Más que nada. Porque como veis. Estoy cansado. Tengo sueño. Así que. Va a ser más complicado. De matarles. Se va a necesitar más golpes. Pero bueno. Señora. Señora. Ahí. Así. Señora. Señora. Señor. No me toquen las pelotas. A ver. ¿Tienen ustedes alguno la llave? Vamos a descansar por lo menos. ¿Vale? Sentarse en el suelo. Venga. Vamos a darle un poquito de amor a la partida. Ahí está. Pero no mucho, ¿eh? Guantes de suelo. Esto. Medallón. Calcetines. Y demás. Barra de metal. Ostras. Acoplar a la espátula. Vamos a ir. ¡Pam! Tenemos. Barrita de metal. Barrita de metal. Esta creo que la habíamos probado. Pero bueno. Por probarlo. No se pierde nada. Está cerrado. Hombre. Es lógico, ¿no? Pero bueno. Tenemos ahí una puerta. Open the door. Close the windows. Toma. ¿Quieres otra? Toma. Destornillador. Bueno. Y tenemos ahí a otra persona. Así que eso entiendo que me abrieran cuando quieran. Cuando puedan. Y como quieran. La esta. ¿Vale? Destornillador me lo voy a llevar. Yo arramplolo con todo, chicos. Ya sabéis. Ya me conocéis. Soy un arramplador profesional. A ver. Y a este. Mira, pues es que están todos ahí. Qué buena, chicos. Qué buena. Eso, pues mola que te cagas porque me abrieron las puertas. Aquí no hay nada. Me cago en la más serena. A ver. Aquí tenemos el datastore este. Store A, Store B, Store One. Estaría guapo encontrar la llave que abre el pasillo ese central. Bueno. No pasa nada. Eso está cerrado. Tenemos hambre. No pasa nada. Ah, vale. Es que está en el otro. Bueno. Que haga lo que quiera. Necesitamos comer. Coger comida. Tenemos hambre. Vamos a pillar dos latas, ¿vale? Una para comer ahora. Pues mira. Los chiles enlatados. Uno y dos. Y abrir uno. Venimos por aquí. Chile enlatado. Comer. Todo. Venga. Ahí estamos. Muy bien. Y al que está ahí atrás le vamos a dar una hostia viéndola. Coño. Pues hay unos cuantos, ¿eh? Toma. A ver si podemos. No se levante, hombre. Madre mía. Hemos despejado a toda la fauna ibérica. Madre mía. Madre mía. Pero bueno. Como esto lo tenemos más o menos despejado. Nos da un poco igual. Ostras, tú. Toma. Geroma. Pastillas. De goma. ¿Vale? Así. Lo malo es que ahora vamos a tener a todos estos aquí revoloteados. Tenemos mucho sueño. Estamos asustados. Encima estamos cansadísimos de cojones. Uy. Así. Venga. Vamos a ver si... No, no, no. Me cago en la mar. Le he dado antes de tiempo. Así. Señora. No. Me apunte con el dedo. Es de mala educación. Lo sabes, ¿verdad? Venga. Vamos ahora por aquí. Y vamos a esperarles a que buenamente salten. A ver. Vale. Uy. Me han tirado, me han tirado, me han tirado. Levántate. Levántate. Tontito. Levántate. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Venga. En fila india. Venga. Toma. Al menos nos hemos cargado a uno. Que quieras o no. Pues hombre. Siempre está bien. Vale. Otro menos. Che. Ostras. Ostras. Rasguñado. Rasguñado. Vamos a ver. Uf, uf, uf. Toallitas de alcohol. Date un poquito. Date un poquito. Una venda. Venga, 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 venga. Dios. Dios. Ya sabéis que hay un porcentaje, ¿vale? De que te infectes. Porque aunque no te ha mordido, realmente, pero sí que sus uñas o lo que sea pueden estar infectadas. Así que eso es un poco peligroso. ¿Vale? Pero bueno. Vamos a confiar en que no. Si estamos infectados y demás, pues mira, nos jodemos y bailamos. Mira, ¿sabes lo que te digo? Vamos a limpiar la zona. Mira, tenemos aquí un... No. ¿Dónde estaban? ¿Los estos estaban por aquí? ¿O en el otro lado? Estaban en el otro lado. Ese no puede pasar. Así que den por saco. Bueno, como más o menos esto está medio limpio, más o menos, pues ni tan mal. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Bueno, creo que aquí había una casita, ¿no? O un remolque de estas casas o algo así. Uf, chicos. Uf, chicos. Ahí son cuatro. Y aquí vamos a ver. Esperemos que no haya muchos. Estamos ardiendo de calor. Vale, hay dos. Pero bueno. Claro, estas casas tampoco te creas tú que son la maravilla de la intimidad y demás. Pero bueno. Lo intentaremos. Lo intentaremos. A ver. A ver. Botas militares. Mira, no estaría mal. Darle ahí un botoncio, un militoncio. Que como veis, pues no tiene privacidad. Vale. Pero bueno. ¡Ah! ¡Ah! Estamos ya. Dormidos no. Lo que va después de dormidos, chicos. Y cansados no. Lo que va después de cansados. Uf. Vamos a ver si podemos reventar a hostias a este. Que está aquí fuera. Dime que no hay nadie más, por favor. Son dos. Me cago en la mar. Bliet. Toma, Bliet. ¿Quieres Bliet? Toma, Bliet. Bueno. Mientras estemos uno encima del otro. No habrá problema. A ver. ¿Te quieres morir de una puñetera vez? Que te estoy dando hasta de... Hasta en el carnet de identidad. Y o fruta. Coño. No sé si me lo he cargado. Creo que no. Lo peor es que se va a levantar ahora. Y nos vamos a reír todos. Bueno. Mira. Ese ya ha muerto. A ver. Cáete al suelo. Gracias. Vale. Uf. Joder. Lo que tenía este, ¿no? ¿Qué pasote? Vale. En teoría. Este pasa por aquí. Vamos a quitar. Quitar los cristales rotos. Y pasar a través. Esto tiene algo que... Ostras. Para acá. Luego lo dejaremos en el coche. Sartén grill. Vamos a ver. Nada. Vale. Vamos a ver lo que tenemos que ir. Mira. Aquí está la dueña de la casa. Garcetines, botas militares, sangrientas. Pues nada, chicos. Lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Vale, chicos? Uf. Uf. Vamos a flipar en colores. Así que nada. Lo dejamos por aquí, como digo. Y como siempre. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Y hasta un próximo capítulo. Chao.